Claro, ¿por qué no? Me dijiste que estabas cansada de todo esto. Te vendrá bien estirar las piernas. Sí, la verdad es que sí te lo dije. Te sigo, Eivor. Sígueme. Hoy no iremos en Dracar. Este viaje es solo para ti y para mí. ¿Te parece mal? En absoluto. Mientras me dé un poco de sol y aire, estaré bien. Paso demasiado tiempo en la casa comunal. Para entrar en Cambridgeshire habrá que cruzar el río en algún momento. Aunque si tienes una idea mejor, estoy abierta a sugerencias. ¿Nadar no es una opción? ¿Nadar? No lo sé. ¿Estás bromeando? Siempre podríamos ir en barco o a caballo, pero no me opongo a los métodos más tradicionales. Imposible de llegar. O bueno, vamos tirando. ¡Suscríbete! Aquí se está fenomenal. Nunca había estado tan al este del asentamiento. ¿No te parece terrible? ¿Estar a salvo es terrible? Pasar la vida en un redil y escuchar tus historias y las de los exploradores sin dar jamás un paso al frente. Dioses, no lo hueles. La tierra y el aire. Da gusto estar aquí fuera. ¡Vale! Libor, mira. ¿Qué es eso? Ahí es donde el ejército de verano se replegó cuando se perdió Carbridge. Parece que han vuelto a repoblar toda la ciudad. Ya, ya. Conozco el mapa de esta ciudad de memoria, pero verla con mis ojos lo dota de una vida asombrosa. Una maravilla romana. No creo que olvide este sitio. Ya hemos llegado. Bienvenida a Carbridge. Deberíamos ir a la casa comunal. ¡Anda! Es mayor de lo que pensaba. Un estilo rústico precioso. La madera parece muy nueva. Bajo el mando de Soma, el ejército de verano hizo una ciudad a partir de una pequeña aldea. Necesitaban un centro de comercio cerca de Lunden y una base de operaciones para las incursiones en Wessex. Pues es impresionante. Y veo conceptos arquitectónicos muy interesantes. Bueno, bueno. Dichosos los ojos, Eibor. Hace mucho tiempo que no veía tu cara por estos lares. Creo que te recuerdo. Eras del Círculo de Soma. Magni, ¿verdad? ¡Ja! Buena memoria. Me alegro de volver a verte. Esta es Ranby, una buena amiga y mejor guerrera. Bien hallada, Ranby. Veo que a Eibor le gusta entablar amistad con mujeres hermosas. ¿Sabes? Eso mismo había notado yo. Esperaba algo más de gente por aquí, Magni. ¿Ha pasado algo? Soma reunió a unos cuantos guerreros y se los llevó al oeste. Pretende abrir una nueva ruta comercial con Oxford. Es ahora, en tiempos difíciles, cuando he descubierto que no soy el líder suplente que esperaba ser. ¿Por qué difíciles? Ah, una banda de ladrones violentos ha acampado cerca de aquí, al este, junto al río. Atacan a todos los mercaderes que llegan por tierra o por agua. Y no se habla de otra cosa. Los comerciantes no quieren venir. Si la situación se prolonga, la ciudad se verá afectada. A mí ya me afecta. Esos miserables me robaron el caballo ayer por la mañana. ¿Y qué piensas? Nos ocuparemos de ellos, Magni. Y si no encontramos tu caballo, robaremos otro nuevo para ti. Me quitaríais un peso de encima. No tengo nada para daros a cambio, pero seguro que los bandidos sí. Tomad de ellos lo que queráis. Bien. Considera resuelto el asunto. Vamos, Eivor. Nos espera un asalto. Dijo que los bandidos estaban acampados en el río al este de la orilla. Te has ofrecido para luchar, Ranby. ¿A esto lo llamas tú, dar un paseo agradable por el campo? Pues era. Me he sorprendido a mí misma. Pasas un día alejada de tu mesa y ya estás sedienta de sangre. Una sensación que no te resultará ajena, ¿verdad? Siempre había querido vivir la vida como tú. Y ahora pienso hacerlo. A no ser que tengas planeado algo más interesante para... Ayudaremos a Magni y nos libraremos de los bandidos. Pero sin temeridades cuando los encontremos. El clan del cuervo necesita tu mano firme. Como deseéis, mi señora. Seguiré vuestras órdenes al pie de la letra. Si no te conociera, diría que estás haciendo mofa de mí. De ninguna manera, Eivor, matalobos. Drenger de férreo puño. Jamás haría mofa de vuestra implacable autoridad. Los bandidos acamparon ahí. Muy bien. Quédate cerca y haz lo que yo. ¿Meditar y mirar al horizonte con intensidad? Por supuesto. ¿Qué es recupido? Shhh La tembra se llanando ahí donde ves ¿Qué pasó? Vale un segundito 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 Gracias a ti, Eivor. Y a tu amiga Ranby, esté donde esté. Tiene que estar aquí. ¡Eivor! Ven aquí. Mira esto. ¡Ah, bueno! ¡Alguien tiene sed! ¿A qué estás jugando? A un juego de beber. Tú y yo. Eivor mata lobos contra la dama de la mesa. Ranby, busca algo mejor que dama de la mesa. ¿Reina del hidromiel? De acuerdo. Vamos a beber fenomenal. Vale. Ranby, no dejes que gane. ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? Sí. No puedo beber, Randy. Soy insuperable. Qué raro. Ve a moverse tus labios, pero lo único que escucho es... Gracias, Randy. ¿Estás satisfecha? La cabeza me da vueltas. Más que satisfecha. Vámonos. Nos vendrá bien un poco de aire mientras cabalgamos hacia casa. Solo haremos una parada más. Oh, Randy. Hay una torre hundida cerca de una cascada, no muy lejos de casa. Paramos a contemplar la fiesta y ya te dejo en paz. Está cerca de lo alto de una colina al sur del asentamiento. No tiene pérdida. De acuerdo, una última parada. Puede que no se note, Eivor, pero estoy muy emocionada. Ah, se nota. Espero volver a veros. Sobre todo a ti, Randy. Vuelve cuando quieras. Quizá lo haga, Magni. Gracias por todo. No, gracias a ti. Buena andanza. ¡Gracias! A suerte. Está en un lugar desolado, pero tranquilo. Estoy deseando verla. Después de todo un día de acción, por fin deseas un poco de calma. Por hoy ya basta de aventuras. Ahora toca descansar. Creo que ya está a la puerta. Un segundito. Un segundito. Ahora volvo. Un segundito. 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 Acá fuimos principalmente para alguien que nos terminaba en el área de la caja. ¡Ay, ay, ay! Fue el pavo de la camina, ¿no? Fue el pavo de la camina, ¿no? Fue la prueba de la camina. Ahí está. Me miró feo. Te pregunto, ¿qué estás dando, no? Te miro así. Y se juega aquí. Si llega para la camina, le he olvidado. Le sacas una navaja ficticia. Me estaba preguntando... ¿Se produjo algo especial entre surma y tú? Te brillaban mucho los ojos cuando grabas de ella. Intimamos mucho en muy poco tiempo. ¿A eso te refieres? Porque la pavo ha llegado y le hice... El gallo más adentro. No, me refiero a si... Pasó algo más entre vosotras. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una pregunta tan inocente como un recién nacido. No pasó nada entre nosotras. Esa es mi respuesta. Vaya, qué decepción. En tu lugar, yo hubiese tanteado el terreno. Eibor, en brazos de una fornida Charles Kona que conduce a su ejército hacia la victoria y la fortuna. Una pareja muy interesante. Voy a fingir que el vie... Mira, esa debe de estar la torre. Por el puente. Es un futuro. Eh, no puedo ir Center Adéuva. No, no puedo irse allá. ¿Sí? Ah, entre Nila. Perdón después, pero puede estar solo. ¿7 inocente? Es interesante. Esa es una movida, tío Este es algo de clase Llego, está el hermano de Manu Fuera, y me acerco porque me llama Y digo, ¿qué pasa? Y me dice, pues mira, tu moto en la pata, tu moto está en esta mierda Me pongo a hablar con el policía al rato Y me dice, por ahí echarme la bronca, a mí ¿Qué te dijo? Me dijo, ¿y por qué no tienes un canda en la moto? Digo, ¿qué importa que tenga canda o no en la moto? Si lo que me ha dicho es destrozarme la pata ¿Sabes algo que te digo? Tan hermosa como la describía Sunidia Imagínatela en todo su esplendor Cuando la construyeron hace cientos de inviernos A veces cuando observo un mapa Me imagino que lo recorren personas diminutas En pequeños ejércitos Y ahora, viendo estas ruinas Me imagino a las personas que habitaron aquí hace años Sin saber lo que sería de sus monumentos Tienes una gran imaginación Contemplemos las vistas desde arriba Vamos Te sigo Sigue el paso Cuidado donde pones los dedos Estas piedras son viejas Y están erosionadas No escalas mal para moverte entre mapas Temo faz de mí Pero he levantado estructuras de casas Y martillado los cascos de muchos dracar Tengo callos en las manos De tanto trabajar ¡Gracias! ¡Gracias!